Hola amigos, nosotros somos Mexican Family PI, Sarita y Jaime. Los invitamos a ir a nuestro canal y ver nuestro video donde les contamos por qué para nosotros Charlottetown fue la mejor ciudad para vivir en Canadá. Los esperamos. Hola, yo soy Rodolfo. Y yo soy Alexa. Los invitamos a que vean nuestro canal Our Dream in Canadá. Y vayan a ver por qué Calgary fue la mejor ciudad para vivir para nosotros. Bueno chicos, lo que acaban de ver son videos de dos canales que están colaborando con nosotros en este video de cuál es la mejor ciudad para vivir en Canadá. Esos dos canales los van a encontrar aquí abajo en la descripción y nada más les adelanto que están hablando de Charlottetown y de Calgary. Y nosotros vamos a hablar de Ottawa y Winnipeg. Empezamos chicos con la primera pregunta y es ¿por qué decidimos irnos a la ciudad donde vivimos? En nuestro caso vamos a hablar de dos porque hemos vivido en dos ciudades en Canadá. La primera va a ser Winnipeg. Yo me encargaré de eso y Sam nos va a hablar de Ottawa. ¿Por qué decidimos Winnipeg? Nuestro plan era estudiar algo relacionado a carrera de desarrollo de software y buscamos varias universidades y varios colleges alrededor de Canadá. ¿Por qué fue Winnipeg? Porque primero el costo de la universidad en ese tiempo era muy, bueno el college era muy barato comprobado con los demás, casi la mitad de diferencia. De Sheridan donde él aplicó. Claro. La segunda es teníamos en ese entonces el seguro de salud universal era gratuito para los estudiantes internacionales y los acompañantes que nos tocó prácticamente la cobertura todo el tiempo que estuvimos como residentes temporales. Por eso estuvo padre. Otra razón era porque en ese tiempo Manitoba regresaba el 60% de lo que era el tuition en impuestos. Entonces esas eran las razones. Un paréntesis pequeño en eso que dijo Paco al final porque un año antes de que Paco terminara la escuela quitaron lo del 60% de colegiatura de retorno. Entonces ya no nos tocó que nos lo dieran. Nos tocó llegar y que pensamos que nos los iban a dar y quitarlo así como el seguro de salud. Y nos dijeron no pues tú no te graduaste en este año ya no puedes aplicar. Bueno en fin no pasa nada. Y otra también otra razón era ya cuando estábamos en Manitoba investigamos un poco porque nos gustó Canadá para quedarnos. Entonces Sam empezó a investigar un poco acerca del programa de nominación y vimos que no era tan complicado en ese tiempo. No nos pidan tantos requisitos y esa es otra razón por la cual también nos gustaba la ciudad. Sí, era más sencillo que otros. Entonces para nosotros fue muchísimo mejor porque tomamos digamos la oportunidad en ese momento y pues quedó. Y bueno ahora yo voy a hablar de Ottawa. Bueno chicos y entonces Ottawa. ¿Por qué elegimos Ottawa? Ustedes ya saben que Paco recibió una oferta de trabajo de aquí, pero lo que no saben es que recibió otras ofertas de otras ciudades. No se vayan a creer que recibió 7 mil ofertas de todas las ciudades de Canadá tampoco. Recibió un par de ofertas más en diferentes provincias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo realmente que nosotros eligiéramos? Porque gracias a Dios tuvimos la oportunidad de elegir la ciudad. Entonces, ¿qué fue? En número uno nosotros vinimos a conocer la ciudad y nos gustó muchísimo. Eso tiene que ver con personalidad. Entonces, ¿qué nos gustó? Que no fuera todo moderno y edificios súper modernos por todas partes. A nosotros no nos gusta tanto eso. Nos gusta más una mezcla que haya obviamente cosas modernas, pero también historia. Y a pesar de que Canadá es tan nuevo, solo tiene 150 años, eso es suficiente para que se note la diferencia entre las ciudades que tienen historia y las que no, las que son más modernas. Y pues eso nos atrapó a nosotros. Otra fue lo que pueden ver ustedes aquí, la naturaleza. Ottawa es una de las ciudades más verdes de Canadá. Es súper bonito. Esto donde estamos ahorita es parte de una serie de paths que se llama Greenbelt. Y entonces esto es parte del Greenbelt y esto está rodeando Ottawa, que es lo que hace que la ciudad se haga como muy dispersa. Aunque no es tan grande, es muy dispersa. Y entonces... Pero es todo verde. Entonces de pronto vas manejando y ya sientes que andas en un bosque, ¿no? Y siempre hay algo verde que ver y a nosotros eso nos gusta. Para nosotros es muy importante porque esto que estamos haciendo hoy no vinimos aquí a grabar el video realmente. Vinimos a hacer un hike, que a nosotros nos gusta mucho. Es caminar en bosques o hay caminos especiales para hacerlo y hay de diferentes dificultades. Hoy que era un día como tranquilo, quisimos venir a hacer uno de dificultad fácil y aprovechamos para grabar el video aquí. Y esto está a 19 minutos de donde nosotros vivimos. Eso fue otro punto. El tercer punto es que a nosotros nos gusta viajar mucho. No solo internacionalmente, sino nos gusta viajar dentro de Canadá. Y agarrar el coche y un fin de semana irnos de camping o irnos a hacer algo. Y creo que por donde está ubicado Ottawa a nosotros nos quedaba perfecto para conocer diferentes ciudades y diferentes cosas que hacer. No es que en Manitoba no hay. En Manitoba hay muchísimas. Lo que pasa es que mucha gente van a encontrar que dice que las ciudades son aburridas porque no hay nada que hacer. Bueno, es que ya no hay que hacer lo mismo que en nuestros países porque aquí la cultura es distinta. Entonces, bueno, hay otras cosas que hacer y hay muchas cosas que hacer aún en Winnipeg. Entonces, bueno, esa fue otra. Y creo que el final de por qué elegimos aquí, creo, chicos, que el último punto es que nosotros nos desacostumbramos a vivir en una ciudad tan grande. Viniendo de la Ciudad de México, ustedes, los que son de ahí, saben a qué me refiero. Y los que no, pueden darse una idea de tener veintitantos millones de personas en una ciudad. O sea, es agobiante. Entonces, nosotros, Paco, a pesar de que nació ahí, creció en un lugar más tranquilo. Y yo nací y crecí, toda mi vida estuve en la Ciudad de México. Entonces, yo pensé que no me iba a acostumbrar a vivir en una ciudad tan pequeña, que fue lo que me pasó en Winnipeg, que era muy chiquita, muy esto. Y conforme pasó el tiempo, me fue gustando muchísimo y me fui adaptando. La verdad, no tardé mucho en esa adaptación. Y de las ciudades que Paco recibió la oferta, eran ciudades más grandes. Entonces, fue como, no, yo ya no quiero estar en una ciudad tan grande. A mí no me gusta. Hay quien necesita el high, ¿saben? De estar en una ciudad más grande. Y lo necesita realmente. Pero en mi caso, yo ya no. A Paco le pasó lo mismo. Nos acostumbramos. Y Ottawa es una ciudad que es más un pueblo grandote. Donde hay más cosas que hacer en Winnipeg. Hay más cosas en infraestructura, en tamaño. Pero al final se siente como un pueblo grandote. Donde ya a las... ¿Qué les gusta? A las 11 de la noche ya no se escucha nada de ruido en la calle. Y a mí eso me atrapó. Entonces, pues, esa es la razón por qué elegimos esta ciudad. Bueno, chicos, ahora contestando la pregunta de cómo es el clima, yo les voy a hablar de Ottawa. El clima en Ottawa, nosotros no les podemos decir todavía cómo va a ser el otoño ni cómo es el invierno. Ya vamos a hacer un video de esos dos climas. Pero ahorita hemos pasado el verano y es súper caliente. Es muy caliente y muy húmedo. Esto es muy diferente a Winnipeg. Acá es más caliente y realmente hasta los lagos donde se va uno a nadar o algo. No es que el agua esté caliente ni nada, pero sí se siente de pronto como una corrientilla tibia por ahí. Pero sí es más caliente. Y pues los días... Ahorita estamos a septiembre 3. Y ahorita traigo una sudadera en la noche, digamos. Pero en la tarde llegué con una camiseta. O sea, todavía está el clima bastante bien y muy soleado. ¿Y dónde estamos? Estamos... Ah, sí. Estamos en mi universidad. Miren, qué nervio. Mi sudadera. Este... Este es el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Y miren, tienen una pared vértica, un jardín vertical que son plantitas de verdad. Y es muy bonito, sobre todo en el invierno, me imagino. Hola. Entonces, me tocó hablar de Winnipeg. El frío en Winnipeg, pues como lo han visto en nuestros videos, pues sí es fuerte. Es fuerte porque son meses en donde el frío no cede y pues prácticamente está duro. Entonces, lo que es enero, febrero, se mantiene muy muy frío y ya empieza a subir la temperatura en marzo. En abril todavía sigue frío, no estamos como para quitarnos la tallera. Pero a partir de mediados de mayo, ya empieza el clima súper rico. Ya puedes andar en shorts, puedes andar caminando por las calles sin ningún problema. Y todo hasta mediados de septiembre, final de septiembre, cuando ya empieza a hacer un poquito más de frío, ya con esas partes de la sudadera y sigues, puedes caminar, todo eso, ¿no? Pero la nieve empieza a llegar como... Algunas veces llega en noviembre, pero ya fuerte, fuerte ya a partir de mediados de diciembre. Entonces, la boca es terrible. Ahora, yo cambié y voy a hablar de Winnipeg y les voy a platicar cómo está el sistema de salud para el estudiante y su familia. Cuando nosotros llegamos, como ya varios de ustedes han seguido nuestro canal, el seguro de salud era gratuito, así como que pisabas Canadá prácticamente, te daban tu número de seguridad social y ya podías ir a tramitar con tu carta de aceptación, por supuesto, de la universidad o el college, podías ir a pagar... Perdón, podías ir a tramitar tu seguro de salud y estabas cubierto desde día uno. Con los cambios que se hicieron a partir del año pasado, a nosotros ya no nos tocaron, pero algunos de nuestros amigos sí, y entonces por eso sabemos que ya no se ha descubierto ni tú, ni el estudiante, ni la familia. El estudiante tiene que comprar una póliza en la universidad o el college en donde esté estudiando y esa póliza tiene que pagarla, obviamente. Y antes nada más era como el pedazo de dental, visión y cosas extra y ahora, además de pagar eso, se aumenta la parte de la salud. Y entonces, si tú quieres asegurar a tu familia, que son tu esposa y tus hijos, también se puede, pero con un costo. Ojo, ese costo no lo pone el gobierno, no solo tienes que pagar al gobierno, este costo es un seguro que es privado. Entonces, cada universidad y cada college tiene diferentes montos. Entonces, tienen ustedes que preguntar directamente en la institución en donde estén interesados de estudiar para que ellos les den el costo exacto. El sistema de salud en Ottawa, eso lo voy a separar en dos cosas. Primero, ahorita nosotros que ya somos residentes permanentes, el seguro es gratuito, no necesitamos pagar por él. Desde que llegamos a Ottawa, inmediatamente fuimos al Service Ontario, que es donde nos dieron todos los, bueno, llenamos nuestros formatos y ya nos dimos data dentro de la provincia para poder obtener los servicios de salud. Nos llegaron las tarjetas súper rápido, que fue como menos de un mes. Entonces, nos hicimos tarjetas de salud y ya con eso ya podemos pasar a cualquier family doctor o si necesitamos ir a las urgencias, también a cualquier hospital para que nos puedan atender. Ojo, cuando llegamos nos pidieron la tarjeta de Manitoba, que es la que teníamos antes, y el seguro de la provincia nos cubría todavía por tres meses, mientras arreglábamos todo el tema aquí en Ontario. Y ahora, para los estudiantes internacionales hay un costo, es como el Manitoba, ya tienes que pagarlos. Es el UJI el que tienen que, bueno, obtener y igual, igual que el Manitoba. Cada costo depende, me imagino, por cada universidad, tienen que verlo con ellos directamente para saber cuánto tienen que pagar, si ya sea para una sola persona o también para la familia. Bueno chicos, esta pregunta es como un tanto tricky. Que si donde vivimos nosotros, los sueldos alcanzan para vivir. Eso dependerá de tu estilo de vida, ¿no? Porque hay gente que tiene un estilo de vida que les encanta gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y pues digamos que una persona o algo medio, una persona media, en Ontario el sueldo mínimo son 14 dólares. Eso va a subir a 15 y así. Entonces ahorita yo estoy hablando por Ottawa. Entonces en Ontario son, como les dije, eso es el mínimo. Pero también ahí ya va subiendo. Los sueldos hemos encontrado que son más altos aquí, pero también los gastos son más. La renta, por ejemplo, es bastante cara. Pero creo yo que a pesar de que el sueldo mínimo sea mayor, pero el gasto sea mayor, está como bastante balanceado. O sea, puedes tener una calidad de vida bastante buena si trabajas, ¿verdad? Obviamente quien quiera vivir del seguro desempleo, quien quiera vivir del gobierno, quien quiera vivir de esas cosas, pues no va a pasar. O sea, no. Pero si están trabajando, son una pareja, dos trabajan, yo no veo por qué no se pueda hacer algo realmente sostenible. En Winnipeg los costos de vida en verdad son razonables. Nosotros estuvimos casi cuatro años allá y la verdad que nos alcanzaba bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que aún con el sueldo mínimo, trabajan dos personas, no hay ningún problema. O trabajan una persona y el estudiante internacional medio tiempo. Siempre contengan lo de la escuela, eso sí es importante aclararlo. Pueden pagar la renta, pueden pagar los gastos del mes y llevar una vida tranquila, tampoco en excesos, como dice Sam, ¿no? No pueden volverse locos y gastar, porque en ningún lado les va a alcanzar el dinero. Pero en Winnipeg es muy razonable, costo de vida. Entonces, sí, está muy bien para trabajar y estudiar allá. Sam, pregunta. Sí. ¿La ciudad de Winnipeg cumplió con tus expectativas? Depende de qué expectativas. Creo que viniendo, cuando nosotros apenas llegamos, pues venimos de una ciudad súper grande, ¿no? Y entonces Winnipeg es súper pequeño. Entonces el primero era como de, ah, eso está vacío, eso es un pueblo fantasma. Pero conforme fue pasando el tiempo, creo que cumplió mis expectativas y la superó en algunos aspectos. La vida es muy tranquila, no hay tráfico. Nosotros encontramos trabajo bastante fácil, pero creo que eso también tiene que ver con el tipo de industria en el que uno esté y la experiencia. Pero pues a nosotros nos trató muy bien. Winnipeg nos recibió con los brazos abiertos. Y pues sí, creo que cumplió con mis expectativas laborales, con mis expectativas económicas, con la escuela, el que siendo una ciudad más pequeña Paco tenía que trabajar medio tiempo y le quedaba muy cerca el trabajo de la casa y también de la escuela. Entonces moverse para él era fácil en ese momento que no teníamos coche todavía. Y entonces yo trabajaba a cinco minutos, solo caminaba literal, atravesaba una avenida y prácticamente ya había llegado a mi trabajo. Y entonces creo que fue bastante bueno en ese aspecto. En cuanto a los viajes, no lo cumplió mucho porque a pesar de que Manitoba tiene unas cosas preciosas, a nosotros nos gusta mucho salir de viajes de fin de semana y entonces no había como tantos lugares. Una vez que ya nos habíamos como que acabado varias de las cosas que había. Más que nada que queríamos conocer otra provincia era ir a Estados Unidos y pues la verdad a mí por ahí no me gusta. Entonces como que esa era la parte que no nos encantaba. Ahora hablando de Ottawa, ¿cumplió con nuestras expectativas? La verdad es que sí. Para ser honestos la superó y por mucho. Si bien ya conocíamos la ciudad, nos encantó la ciudad cuando venimos de vacaciones. Una cosa es diferente, ¿no? Cuando vienes nada más la vistas unos días a cuando ya vives en ella. Te das cuenta de todo lo que hay, cómo es la gente, los servicios que te ofrece la ciudad, todas las cosas que puedes encontrar. La verdad es que la ciudad tiene todo, tiene todo lo que a nosotros nos gusta. Tiene lugares para ir a caminar, tiene mucha naturaleza, tiene lugares para divertirnos. Y a un lado de eso, tiene ciudades importantes cerca. Está Montreal a dos horas, está Toronto a cuatro y cacho. Entonces la verdad que por diversión y por cosas que hacer, no paramos. Y sí, la ciudad nos gustó mucho. La gente la verdad que es sumamente amable. Y no tengo que dejarse de Ottawa. ¿Cuánto cuesta la colegiatura en donde estoy estudiando? Bueno, eso dependerá. Si son estudiantes internacionales, les voy a contar una pequeña anécdota que pasó. Ustedes saben que yo no había estudiado nada aquí en Canadá. O sea, yo terminé mi universidad en México. Entonces mis transcripts eran de México. Cuando yo los metí aquí, ellos como que se confundieron por verlos que no eran de una preparatoria o de un colegio en Canadá. Y entonces me mandaron a mi cuenta el costo de la colegiatura para estudiantes internacionales. Bueno, o sea, les puedo decir que la Universidad de Ottawa es súper cara para estudiantes internacionales en un pregrado, que sería el grado de universidad. ¿Y esto cuánto es? 15.600 dólares por semestre. Es demasiado. Son más de 31.000 dólares. Y se los puedo decir porque me lo mandaron a mí. Vine, entregué, bueno, me pidieron mi prueba de residencia. Entregué mi tarjeta y eso bajó a 7.600 dólares. Entonces, chicos... ¿7.600 dólares el año? Sí, el año. Wow. Es demasiado. Porque está subsidiado por el gobierno para residentes permanentes, ciudadanos. Está subsidiado por el gobierno. Y para las personas que son internacionales no lo están. Entonces, pues chicos, es súper caro estudiar un pregrado. Por eso el colegio es una muy buena opción si ustedes están pensando estudiar. Si tienen el dinero, pues claro, vengan. La experiencia está súper chida, la verdad. O sea, de lo que he vivido esta semana, está muy padre. El ambiente, los profesores, todo, súper chido. Pero si no tienen ese dinero, el colegio es way to go. Porque es muchísimo más barato que la universidad. Dura menos años. Ahora que para una maestría es distinto. Maestrías y doctorados, eso tienen que revisarlo directo en la página porque también hay becas y como becas en los países como Conacyt o en Ecuador hay otro que es partido a Conacyt y en Colombia también. Entonces, revísenlo porque la maestría, si no estoy... No, el doctorado, si no estoy equivocada, cuesta lo mismo que para estudiantes internacionales. 7.600 dólares el año. Pero la maestría, no sé, tal vez anda por ahí y chéquenlo porque vale la pena más un postgrado en la universidad que venir a estudiar a la universidad. Ahora en Winnipeg, ¿cuánto es el costo de la escuela? Bueno, hablando del college que es donde yo estudié, el año empezó muy barato, empezamos pagando 5.500 el semestre, pero de ahí subió al siguiente, subió a 6.300 y el tercer semestre subió a 6.800, pero para el cuarto semestre que fue el último, subió casi más de 8.000 dólares el semestre. Entonces, en este momento yo creo que por ahí anda entre 8.000 y 8.500 dólares en el Red River College en Manitoba. Eso puede cambiar, no todos los programas cuestan lo mismo, así que los invitamos a que lo revisen directamente con la escuela para que no tengan ninguna duda. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que hemos tenido desde que llegamos a Canadá, tanto en Winnipeg como en Ottawa? Bueno, en Winnipeg, adaptarte a la cultura. Buscar amigos, buscar un trabajo, porque no es lo mismo buscar un trabajo en México que en Winnipeg. El currículum no es el mismo, no es el mismo formato, tienes que investigar, tienes que prepararte, tienes que investigar, tienes que leer. Tal vez, si bien son retos, pero no fueron tan difíciles, eso sí tenemos que decir. O sea, es cuestión nada más de meterse a leer, a investigar, a preguntar, para poder mejorar, ¿no? Bueno, para Sam no fue tanto, pero para mí sí, es mejorar el inglés. Si bien yo hablaba inglés, pero la verdad es que lo hablaba mucho y la verdad me faltaba más práctica. Pero ya estando en Canadá, ya estando en la escuela, pues lo iba mejorando. Ya estando en el trabajo, eso me ayudó también a mejorarlo. El invierno, la verdad que no fue un reto para nosotros. El invierno, si bien estuvo difícil, de alguna manera por decirlo, la verdad que fue un reto, pero a la vez fue una motivación, porque nos gustó mucho el invierno, nos gustó mucho la nieve, nos gusta que haga frío, nos gusta que vamos a hacer actividades, no quedarnos encerrados en la casa. Yo creo que el reto más bien fue no quedarnos en la casa en el invierno, porque sí, nos gustó salir, nos gusta movernos, buscamos qué hacer, no quedarnos encerrados, porque eso lleva a muchas cosas y una vez es la depresión. Si bien en Ottawa nos ha ido muy bien, nos hemos adaptado muy rápido, y uno de los retos yo creo que podrían ser, sería el buscar casa. Si bien nosotros gracias a Dios encontramos muy rápido, la realidad fue que encontramos uno, pero la verdad, los que vieron el video anterior sabrán que tuvimos un problema con los bedbugs, y buscar otro, moverte, mover todas las cosas, a veces podría ser un reto, porque sería lo más complicado que vivimos hasta ahorita, y la verdad no es tanto, y gracias a Dios encontramos un apartamento prácticamente luego luego. Pero la verdad, los únicos retos son empezar otra vez de cero, y adaptarte a la ciudad. Pero para nosotros la verdad no fue tan difícil, ¿por qué? Porque veníamos ya con la mentalidad lista, de atacar esos problemas, no dejarnos ganar por nada, y pues de esa manera de pensar nos ayudó a que todo fuera más fácil, y obviamente con la gracia de Dios. Pero eso puede ser como los retos, de alguna manera, pero la verdad es que todo ha sido súper chido y fluido acá. Sam, ahora dimos tus retos. ¿Mis retos? Pues yo creo que el clima no ha sido uno para mí, porque yo soy una persona muy adaptable, entonces esa es una realidad. Tiene que ver también con la manera de cada quien, o sea, eso es psicológico. Cada persona tiene diferentes cosas buenas en su perfil, y otras no tanto. Y una de las cosas que yo tengo, y siempre he tenido desde que soy una niña, es una adaptabilidad muy alta. Entonces, eso, por eso lo digo, eso es personal, hay personas que no son tan adaptables, y eso no es que esté mal, eso solo es que son diferentes. Entonces, al ser una persona muy adaptable, yo realmente no tengo problema con el clima, no tengo problema con la comida, con no comer comida mexicana, con que en invierno se oscurece muy temprano, no tengo problema en lo absoluto con eso, no tengo problema con rodearme de gente que solo está hablando inglés y entonces no escucho español, no tengo problema con eso. O sea, no, pero, pero, les voy a decir que, y eso no es un problema de adaptabilidad, eso es como que te sientes homesick de pronto, ¿no? Como que extrañas a tu familia. A mí no me pasa seguido porque, no es porque soy una mala persona, pero realmente yo sé que yo estoy haciendo, yo estoy viviendo mi sueño, y yo sé que mi familia, ellos están viviendo sus sueños en otro país. Yo no tengo por qué jalar a nadie conmigo, ni ellos jalarme con ellos. El chiste es que todos seamos felices. Lo que sí es que cuando me han venido a visitar, cuando yo he ido a visitar no hay ningún problema, porque yo ya sé que voy por tantas semanas, regreso aquí, bueno, ya vengo y yo voy a llegar a mi casa y bla, 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 y mis actividades. Entonces, pero muchachos, cuando van a visitarlos, híjole, eso es de verdad que es la sensación más espantosa que puede existir. Porque tú, en ese periodo tan corto, te acostumbraste a tenerlos a que llegas a tu casa y está tu mamá, está tu hermano, tus sobrinos, y de pronto un día los tienes que ir a dejar al aeropuerto que siente uno que se va a morir. Yo creo que es la sensación que tienen ellos cuando nosotros nos vamos. Porque nosotros experimentamos, sí extrañar, pero vamos con tantos sueños, con tantas cosas que no sabes qué va a pasar, pero ellos son los que viven esa ruptura de corazón terrible cuando uno se va. Eso es lo que ustedes van a sentir cuando su familia venga a visitarlos y los vayan a dejar al aeropuerto. Uno siente que se cae a pedazos y se pregunta, ¿de verdad vale la pena estar aquí? A mí me dura normalmente un día, dos días, llorando como magdalena, ¡Ay, vale la pena estar aquí! Y lloro y sufro y todo. Y al tercer día que ya retorno mis actividades normales ya es como de, no, sí, sí, me gusta, no sé qué. Y también ellos están felices, mi mamá está feliz, mi hermano, mis sobrinos. Y pues ya, uno no sabe el futuro que tenga de parado si ellos terminen viviendo con nosotros, ¿vale? Pero pues eso es un reto que todos vamos a experimentar en algún momento de la vida. La última pregunta de este largo video. ¿Qué hacemos para divertirnos? Eso es en Winnipeg y aquí. ¿Nos gusta mucho hikear? Pues encanta hacer eso. Me encanta salir a nadar a los lagos. O sea, todo el verano, todos los fines de semana salimos a un lago. Tratamos de que sea diferente, o sea, en invierno. Nos encanta hacer snowshoe, que es ponerte el tipo de como raquetas en los pies y eso es para que cuando vayas caminando en la nieve no te hundas. Entonces muchos de los lugares donde se hace hiking tienen snowshoe, que no se hace en el camino sino al lado donde está la nieve y bueno, ahí lo hacen. Eso nos gusta hacer, nos gusta hacer cross country, que no es esquiar como tal, pero bueno, sí. O sea, es como ir caminando con los skis puestos. Pero no te tienes que aventar tanto. Y cross country, nos gusta hacer. Nos gusta salir a patinar y salir a caminar en el invierno. Y hay muchas actividades como festivales que hemos ido y hay fotografías que subimos. O salirnos a caminar nada más un rato, irnos a tomar un chocolate o un café, mientras vemos nevar o cosas así, nos gusta muchísimo. Obvio, la Navidad. Y pues dentro de nuestras actividades, perdón, está el hacer ejercicio. O sea, tratamos de mantenernos ocupados, sobre todo en el invierno porque mucha gente se deprime, pero es porque están encerrados todo el tiempo como Paco ya lo había dicho. Entonces nosotros, además de nuestras actividades de fines de semana, entre semana salimos a, vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Los festivales nos encantan. Esa es parte de nuestra diversión más grande. Hay festivales, hay muchos festivales en Winnipeg y aquí en Otagua hemos descubierto que hay muchísimos. De verdad, aquí en Otagua, o sea, a nosotros nos sacó de onda que cada fin de semana hay más festivales de los que uno puede ir. Entonces de pronto es como elegir a cuál vamos, a este o a este o a este. También acampar nos ha gustado bastante. No lo habíamos hecho antes porque pues en la Ciudad de México, pues uno va como que al centro comercial, al cine a comer y se acaba, ¿no? Pero acá es distinto. Entonces pues todas esas cosas. Ah, y callequear. Muchachos, callequear. Cuando vengan, si tienen la posibilidad, si se van a venir a vivir aquí, háganlo. Si tienen la posibilidad en sus países de hacerlo, inténtenlo. Y si van a venir de vacaciones, por favor, por favor, por favor, prométanme que van a hacer kayak. Es súper divertido. Entonces, bueno chicos, pues esa es la manada que nos divertimos. Y haciendo videos para ustedes. Ah, también. Ya nos vamos. Los dejamos aquí con una pequeña toma de la pared tan hermosa, con plantas que me ayudarán el invierno a no sentir depresión. Y pues nos vemos en el siguiente video, muchachos. No olviden suscribirse, darle like y sobre todo ir a nuestra página de Instagram, que les van a buscar muchas fotos que están ahí. Y pues hasta la próxima.